Se informa a todos los trabajadores colombianos que la jornada laboral se reducirá 6 horas por semana, quedando así en 42 horas. Así es, Mafe, una noticia positiva para los trabajadores, pero veamos cuáles son las reacciones de las personas en las calles. Ah, y no se despeguen, porque este tema trae cosas buenas y otras no tanto. Adelante, Mafe. Hola, Sebas. Hola, Mafe. Hoy nos encontramos con el señor... Hernán. Y él nos va a responder, ¿qué opina sobre la reducción de la jornada laboral en Colombia? Pues la reducción en términos amplios es buena para los trabajadores, pero pues obviamente perjudica en cierta medida a las empresas. Me parece bien, creo que la gente rinde más en menos tiempo y con mayor descanso, en mi opinión. Yuli, ¿sabías que en Colombia se va a reducir la jornada laboral? Realmente no. A partir del 2026 ya no se va a trabajar 48 horas, sino 42 horas semanales. ¿Qué opinas sobre esto? Pues realmente me parece buena opción. Por una parte, porque tenemos como más chance de hacer cosas personales. Si tienes otro trabajo, te podría ayudar a terminar lo que tú realmente, si tienes algunas otras opciones, puedes terminar eso. Y te alimenta más esas horas que te faltan. ¿Qué piensa hacer usted, por ejemplo, con ese tiempo adicional? Tiempo para mí, con mi familia, dedicarme a un hobby. Como vemos, hay muchas expectativas sobre este tema, pero ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se hace la gente en redes sociales? ¿Cuándo y cómo se implementará la reducción? ¿La reducción de la jornada laboral significa menos salario? ¿La reducción aplica para todos los trabajadores? ¿Es verdad que se eliminan los días de la familia? Para responder a estas preguntas, tenemos como invitado a Andrés García, decano de la Facultad de Economía e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Andrés, cuéntenos cuándo y cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral. Ok, pues mira, esta es una ley que se aprobó en el 2021, la ley 2101. Esta ley, digamos, tenía un plan de reducción gradual de la jornada laboral para que en 2026 llegara a 42 horas. Un estándar un poco más internacional, cuando uno ve los rankings internacionales, Colombia es el país, de hecho, de la OECD con la jornada laboral más larga. Entonces, se planteó esta como una reducción gradual que permitiera la adaptación, digamos, de los procesos, de las empresas. Y esa reducción gradual comenzó en el 2023 con una reducción de una hora. Se seguirá complementando con una reducción adicional de una hora este año y con dos horas adicionales en los años siguientes hasta llegar a las 42 horas. A partir del 16 de julio, la jornada laboral debe adaptarse para que llegue a un total de 46 horas semanales. Dos menos de las que teníamos en el momento que se aprobó la ley en el 20 de julio. Entiendo, ¿esta reducción en el horario de los trabajadores implica un menor salario? No, no, y de hecho, digamos, el objetivo de la ley es explícito en decir que se busca una reducción gradual de 42 horas a la semana sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, en principio, el impacto que esto va a tener es que en términos del salario mínimo y de otras compensaciones, del valor de la hora salario mínimo y de otras compensaciones como las horas extras, lo que va a ocurrir es que el valor por hora se va a incrementar, dado que el salario se mantiene y hay una reducción de una hora a la semana. Andrés, ¿para quiénes no aplica la reducción de la jornada laboral en Colombia? Nuestro mercado laboral tiene una particularidad, una característica, y es que es un mercado laboral altamente informal. Eso ya implica que, ¿quiénes son los que están sujetos a este tipo, a esta regulación? ¿Quiénes contienen contrato laboral? En Colombia tenemos más o menos 23 millones de trabajadores, de los cuales más de un 50% son trabajadores informales, entonces estaríamos diciendo que esto está afectando a la mitad de los trabajadores. Y adicionalmente, la ley es explícita en que hay un conjunto de trabajadores que no se van a ver afectados. Por ejemplo, los menores de edad tienen un tope máximo de horas que pueden trabajar a la semana, pues ellos no estarían afectados por esto. Entonces, básicamente serían trabajadores que actualmente, digamos, estén en el límite superior de la jornada laboral de 47 horas. Una duda que tienen muchos trabajadores es si esta reducción de la jornada laboral implica la eliminación de algunos beneficios como el Día de la Familia. ¿Esto es verdad? En principio, digamos, este punto específico del Día de la Familia es explícito también en la Ley 2101. Dice que, dada la reducción, hay una exención de ese beneficio que se otorgó en el 2017, particularmente el Día de la Familia, pero cualquier otro beneficio no debería estar afectado por la implementación de la ley. Solamente este... y que pues es opcional, es decir, las empresas podrían optar por eliminar este beneficio. Andrés, muchas gracias. Yo creo que con estos comentarios y estas precisiones que usted nos hace, a los trabajadores les queda muchísimo más claro qué implica y cómo será esa reducción de su jornada laboral. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, amigos de ¿Y cómo me afecta el bolsillo? La verdad es que el panorama es muy alentador para los trabajadores del país. Y la pregunta es, ¿será que Valora y Pulso se acogen a la implementación inmediata? Ya veremos. A ustedes en sus hogares, disfruten de su nuevo tiempo libre y no dejen de ver ¿Y cómo me afecta el bolsillo? Chao, chao.